Una inocente joven con uno que otro problema de ansiedad que la lleva a hacerse daño o generarse dolor de alguna forma Intentará llevar una vida común y corriente y para eso consigue un trabajo como secretaria Algo tranquilo y que la aburra Pero el trabajo hará de todo menos aburrirla Bueno gente, hoy en otro resumen, la secretaria Me haya confiado su caso Como pasó Lee, una joven tranquila, insegura, un tanto inocente de esto a esto en tan solo 6 meses Veamos Lee acaba de salir del hospital donde estuvo internada unas cuantas semanas Y es que Lee tiene unos traumas que te cagas En parte generados por sus miedos y en parte generados por sus padres Malditos traumas de la niña Aunque diría yo que todos los traumas de los niños son responsabilidad de los padres En fin, su mamá es sobreprotectora y su papá es alcohólico Y eso la afecta mucho Pero que era eso por lo que Lee estaba internada Resulta que cada vez que Lee se siente emocionalmente sensible o frágil Busca la forma de infringirse dolor Claro, dependiendo de la situación será el grado de dolor que se causa Por ejemplo, vi a sus padres discutir Entonces va y se quema con la tetera caliente en la pierna Cosas así Pero bueno, aparte de eso Lee vive una vida normal Tiene a Peter, su novio y hasta a trabajo se pone a buscar Secretaria ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En su primera entrevista conoce a Edward Un abogado un tanto raro Pero ¿Quién es Lee para juzgar a gente rara? Las preguntas que hace Ed en la entrevista son bastante personales ¿Qué si está embarazada? ¿Qué si planea estar embarazada? ¿Con quién vive? Cosas así Ed le advierte que el trabajo de secretaria es aburrido hasta la médula Pero precisamente es lo que está buscando Algo donde desconectarse de su vida Abstraerse de todas las situaciones tóxicas que la rodean Y que la llevan a dañar su cuerpo No se diga más Advertida estás Dice Ed Contratada ¡Qué rápido! El trabajo como secretaria no representa ningún reto para Lee Cumple con su horario Escribe cartas Contesta el teléfono Organiza los papeles Saca fotocopias Fácil Aunque le pasan cosas raras de vez en cuando Como cuando encuentra a su mamá afuera Esperándola 5 horas antes de que la jornada laboral termine Ya saben Sobreprotectores O también cuando llega la ex esposa de su jefe Y este se esconde pidiéndole que diga que no está Y la señora lo único que hace es decirle Sumisa Y pisar el abrigo de Edward Eso sí Uno de esos días Fortuitamente Eduardo ve las heridas que Lee tiene en las piernas Y queda Intrigado Y más intrigado queda Cuando la ve cortarse con la punta de una tijera Porque había acabado de hablar con su papá Que estaba borracho Y le causó ansiedad Lo curioso es que no dice nada de nada Ni la cuestión Muy respetuoso con los espacios O tal vez no Casualmente esa noche Lee tiene una cita de lavandería con su novio Jijiji Jajaja Que felicidad Todo muy lindo Y justo Ed pasaba por ahí para dejar uno de sus abrigos La ve muy feliz Y como que le molesta Porque se monta su carro Agarra un marcador rojo Y ya ¿Qué significa eso? Gracias por preguntar Pues al otro día Ed ya no está tan amable como venía siendo Es más exigente con el trabajo de la muchacha Resalta los errores en las cartas que Lee escribe Se vuelve enfático Y quisquilloso con sus peticiones Hace repetir una y otra y otra vez la misma carta Critica la forma desaliñada de vestir de la pobre El cómo lleva el cabello El tic este que tiene cuando está escribiendo con su lengua El ruido que hace zapateando Que siempre parece que estuviera moqueando Enf Que no le dice En vez de mandarlo a la mierda misma Para sorpresa de Edward Lee Toma cada una de sus recomendaciones Y mejora ostensiblemente Bien Dice Edward Ahora la próxima lección es Cómo contestar el perro teléfono Brrrring Su jefe insiste en que debe ser más segura de sí misma Y esa seguridad debe reflejarse en el tono de su voz Todo un coach de crecimiento personal Pero realmente lo que quiere es hablar de cosas más íntimas Edward tiene curiosidad de por qué Lee se corta Ella no sabe realmente cómo explicarlo Es algo que pasa y la hace sentir mejor Entonces Ed Que es un genio Valga aclarar Dice Es que a veces el dolor de adentro tiene que salir a la superficie ¡Of course! ¡Yeah! Y sí Eso lo resume muy bien Entonces Él le promete Una sola cosa Desde ese momento Lee Nunca más volverá a cortar O a infligir ningún tipo de daño En su cuerpo Y este lo dice con tal seriedad Y convicción que Lee se lo cree El primer paso para lograr esa liberación Es liberarse de la sobreprotección de su mamá Relación tóxica que corta Pidiéndole que no vuelva a buscarla al trabajo Así pues Lee descubre que las órdenes que le da a Edward La hacen sentir libre y cómoda Suena contradictorio Pero funciona para mí Sin embargo El tiempo del jefe buena gente Terminó Lee comete un error de ortografía en una de sus cartas Y vuelve a moquear Cosa que desespera a Ed Que la llama a su oficina Le pide que deje la carta sobre el escritorio Que se incline y la lea Ella no ve el problema por ningún lado Y empieza a leerla Lo que no le parece tan normal Es cuando su jefe la empieza a analguear La situación es incómoda Obviamente Pero solo al principio Lee está bien con eso A ella le gusta sentir dolor Y a su jefe le gusta infligir dolor Son tal para cual El castigo Si es que se puede llamar así Termina Y gracias a esa terapia Por llamarla de alguna manera Lee logra dejar atrás Varios de sus traumas Entonces por ese lado Pues bien La relación entre los dos se vuelve No sé cómo decir Íntima Podría ser una palabra No sé Por ejemplo Edward le ordena que le lleve sus cartas gateando Le da de comer de su mano Le dice la cantidad de comida Que debe recibir en su propia casa Le pone una silla para caballo Y la hace morder una zanahoria Perturbante Como mínimo mínimo Raro si es Pero como no soy sumiso Ni dominante Ni nada No piensas Vaya dato perturbador Lo importante acá Es que Lee está feliz de la vida Hasta se manosea pensando en Eduardo Llegando al punto de cometer errores A propósito Para ser castigada Golosa Todo iba muy bien Y como todo iba muy bien Es señal inequívoca De que todo tiene que empezar A ir muy mal Un día el papá de Lee Es internado por su alcoholismo Eso desata un episodio de ansiedad en ella Que la hace buscar a su jefe En horas no laborales Casi lo mata de un susto Ella le hace saber que necesita un castigo Pero Edward no hace nada de nada La despacha y ya La cagasta Después de eso Edward vuelve a su antiguo comportamiento Retira los marcadores rojos de su escritorio No vuelve a corregirla Se volvió un jefe común Y corriendo Lee empieza a hacer de todo Para ganarse unas buenas nalgadas Comete errores a propósito Le deja flores y una foto de ella en el escritorio Pero nada Desesperada por la falta de amor Se encierra en el baño de la casa A recrear las nalgadas Y desesperada por llamar la atención del jefe Se va a los extremos Dejándole una carta Con una lombriz Ah, lo que no les conté Es que su noviazgo con Peter Continúa Pues la relación con el jefe Es solo de sumisa Y dominante Creo que así se dice Entonces no hay problema La cagada es que Peter No entiende las indirectas Que ella le da Para que le dé como a cajón Que no cierre Inocente palomita Pero bueno A otro tema La carta de la lombriz Logra su cometido Edward repone sus marcadores rojos Y llama Lee A su oficina Le pide que se ponga en cuatro En el escritorio Pero que esta vez Se levante la falda Y se quite su ropa interior Lee duda un momento Y Edward le aclara Que no se preocupe No le va a introducir nada No sé Yo tendría mis dudas Para agregar más tensión al momento Peter llega a la oficina Pero Lee lo despacho Para continuar con lo que realmente importa Edward empieza a darse placer Y en ningún momento La toca La manosea Nada Solo se autocomplace Y termina en su espalda Ella queda tipo No es la idea que yo buscaba No es lo que buscaba Pero me gustó Tanto que se va al baño al rato A darse también la autocomplacencia Lee está feliz Por volver a su antigua situación Caso contrario de Edward Que empieza a sentirse mal Por sus gustos Y por estar arrastrándola Hacia ellos Al otro día Le pide que vaya a su oficina Y le hace las mismas preguntas Que le hizo La primera vez que la vio Aunque a diferencia de esa vez Le dice que no le puede dar el trabajo Una indirecta para decirle que Está despedido Momento Así no funciona Dice Lee Ella quiere seguir para siempre Con su relación Sea lo que sea que tenga Edward no cree posible Que pueda parar Y es mejor Que no sigan con lo que tiene Para que nadie salga lastimado Le da una carta de recomendación Y si te vi No me acuerdo Gracias por participar Y acá podemos ver Justo cuando su corazón Se rompe La pobre se quedó sin nada que hacer No dijo nada en la casa Y finge que sigue yendo al trabajo Cosa que es verdad Porque va todos los días Solo a quedarse al frente A ver a su reemplazo Sin embargo Eso no es todo Lee busca llenar el vacío Como sea En el periódico Por ejemplo Encuentra algunos masoquistas Y decide experimentar con ellos ¿Por qué no? Que podría mal irse Uno Le quería jalar los pezones 10 segundos después de conocerse Otro le pidió Que le tirara tomates Mientras estaba amarrado Y otro pidió que orinara Su comida O algo parecido En pocas palabras Ninguno le ofrecía Lo mismo que Eduardo Para acabar de ajustar Y continuando con su vida Peter le propuso matrimonio Y no viendo de otra Pues le dice que sí Pero al rato Se arrepiente Y le dice que no Deja su compromiso Y corre hasta la oficina A decirle a Eduardo Que se dio cuenta Que realmente Lo ama El amor Ed dice que es muy bonito Y todo Se lo piensa un momento Y le ordena sentarse Con las manos Extendidas En el escritorio Hasta que vuelva Ella no lo duda Ni un segundo Sigue todo Al pie De la letra No mueve Ni una pestaña Durante todo el día Ed la vigila Toda la noche Para saber hasta Donde llega su determinación Y también Le avisa a Peter Para que vaya a buscarla Él intenta llevársela a la fuerza Ella le dice Que no lo quiere Y ya Se acabó eso Yo no te quiero A Lee le dieron una orden Y piensa cumplirla No duerme nada en la noche Y hasta se orina encima Si Así como suena Se orina Al rato recibe la visita De su madre De su suegro Su hermana Su papá Su doctor La ex esposa de Ed Pero nadie la convence De que termine lo que está haciendo ¿Por qué? El amor Porque no quiero hacerlo Pasan tres días gente Tres días Lee se vuelve noticia En la ciudad Y está muriéndose Del cansancio La buena noticia Es que Edward Después de meditarlo muy bien Decide aceptar la propuesta Llevársela Así toda miada y cagada Y vivir felices Lo que entendió Lee Mientras miraba al espejo Con su vestido de novia Fue que por fin Había encontrado a alguien Que entendía su sufrimiento Y con el que podía sentirse amada Y ese alguien También estaba lidiando Con sus propios demonios Los cuales Ella entendía En pocas palabras Tal para cual En fin Edward la baña Hacen el sin respeto Se casan Ella sigue siendo una sumisa Que rompe las reglas De vez en cuando Para ser castigada Y viven felices para siempre Con sus fetiches Y todas sus cosas Pero felices Adoro los finales felices Y bueno gente Este fue otro resumen De la secretaria Ya saben que hacer Si son nuevos en el canal Y les gusto Suscríbanse Que me ayudaría un montón Denle un like bien brutal Comenten Campana Toda la cosa Muchas gracias por ver el video Y hasta el próximo resumen Gracias por ver el video